La juramentación de la nueva gobernadora de Nueva York, Kathy Hawkins, escuchaban ustedes la oración de entrada donde se le pedía precisamente a Dios que diera sabiduría y que iluminara a la nueva gobernadora en los pasos que debía tomar, sin duda un reto bastante importante. Estamos viendo precisamente la juramentación de Kathy Hawkins en el Capitolio del Estado de Nueva York, un paso importante para ella, pero también para las mujeres, sobre todo cuando por razones de presunto acoso sexual contra trabajadoras y ex empleadas, pues tuvo que renunciar el gobernador de ese estado. Escuchemos. Comentarios fuera de micrófono. Gracias. Como gobernadora de Nueva York, nosotros por supuesto aquí en CNN estaremos muy atentos a su gestión. Ustedes continúen con la programación de CNN. Va a dar unas palabras la gobernadora. Escuchemos. En mi gobierno agradezco a todos que estén aquí y la jueza de Piore que usó la misma vestimenta que la vez pasada. Agradezco su vestimenta y también agradezco al pastor Salomón por estar aquí y recordarnos aquí hoy. Estuve varias veces reunido con él y quería que bendeciera esta reunión y este y mi gobierno. Agradezco al liderazgo que está aquí. Carl Heistie, líder de la mayoría, mi gran amigo. Hemos estado en un gran camino y un largo camino juntos y agradezco la oportunidad de seguir este camino. Estoy entusiasmada de tener conversaciones en los días venideros. Mi familia, mi esposo Bill, ha estado de mi lado por 37 años. Mis hijos, Will, Katie y Matt y Christina. También tengo una gran familia extendida. Somos una familia irlandesa grande. Quiero reconocer a mi padre. Está aquí en espíritu, mi madre. Gracias por venir. Y también mis hermanos. Es un motivo emotivo para nosotros. Estoy entusiasmada de seguir con el trabajo. Hablé con el presidente Biden. Ayer prometió su apoyo a mi gobierno en lo necesario. Le agradecí por el apoyo recibido de FEMA en cuanto a limpiar y cómo estábamos preparados y evaluar la situación. Agradezco a la gente cuyas vidas fueron destruidas y los que respondieron a esa crisis, pero a los que siguieron peleando durante esta pandemia. Agradezco a los trabajadores estatales, a quienes respeto y espero representarlos con mi corazón. Son el rostro del gobierno y tengo mucho respeto por ellos. Así que quiero decirles brevemente. Daré algunas prioridades. Nos reuniremos a las tres hoy. También hablaremos cómo combatiremos COVID. Daremos ayuda a los trabajadores. Cambiamos la cultura de Albany. Busco una colaboración cercana. No será nada nuevo para mí. Planeo presentar al Estado. Iré a una reunión pronto con el liderazgo. Hay muchos por el que hablar.